Churubupa chura chuchura Como deseaba ver este divertida Que no precises más la medicina A veces pienso que estás deprimida Y ya no tomes más esperidina Churubupa chuchura Churubupa chuchura Seguramente nadie lo diría Que vas a ser vos mi pesadilla Nunca pensaba que eso llegaría Cuando arrojaste esa pesada silla Si anhelaste siempre lo mejor Yo no sabía que lo diría Cuando soñaste con un mundo Si ya no puedes más te digo Vamos otra vez Apóstale fuerte que tal vez Cambie tu suerte Vamos otra vez Apóstale fuerte que tal vez Cambie tu suerte Sinceramente te ves aburrida Nada se arregla con una aspirina Eras tan linda toda desvestida Y ahora no sales más de la cocina Si anhelaste siempre lo mejor Para olvidar casi lo diría Cuando soñaste con un mundo Si ya no puedes más te digo Vamos otra vez Apóstale fuerte que tal vez Cambie tu suerte Vamos otra vez Apóstale fuerte que tal vez Cambie tu suerte Si anhelaste siempre lo mejor ¿Tu medicina quién te la daría? ¿Tu medicina quién te la daría? Cuando soñaste con un mundo Si ya no puedes más te digo Vamos otra vez Apóstale fuerte que tal vez Cambie tu suerte Vamos otra vez Apóstale fuerte que tal vez Cambie tu suerte Tengo algún dinero Tengo esta canción Y me falta tu sonrisa Para estar mucho mejor Súbete la palda Y un poquito más Y si quieres que te beses Me acompañas a bailar Uno para adelante Otro para atrás Si te mueves despacito No me puedo controlar Dame tu boquita Suave de melón Yo te llevo hasta la cima En la montaña del amor